Música Jitariki kianda chanuarinka nyora mangana Jitariki kianda chanuarinka nyora mangana Makayano murwe wogoro tu ambi wendegari Makayano murwe wogoro tu ambi wendegari Música Música Gachi komororankanyora siri de nyagitari Gachi komororankanyora siri de nyagitari Gakombo ye garika nyiki pakaboye ke gati Gakombo ye garika nyiki pakaboye ke gati Música Gakombo ye garika nyikikangosa 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!